Música Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal y esto fue lo que me hizo en el pelo pero si ustedes me siguen en mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí ya saben que esto me lo había hecho de hecho ya ha pasado 4 días desde que grabo este video y desde que me lo tinturé así y eso, espero que les guste, me gusta mucho resulta que como les dije anteriormente creo que en el video pasado lo dije, no me acuerdo bien me voy a ir de vacaciones y eso va a ser más o menos por 2 semanas o 2 semanas y media en las que no voy a poder grabar ni subir video entonces que estoy haciendo, estoy grabando videos antes de irme de vacaciones entonces les pregunté que video querían ver para cuando yo no estuviera y les tengo que dejar video, así que estos van a ser videos como preparados con anterioridad y me dijeron una idea que me gustó bastante que es de que hagan un review de todas mis pelucas todos me dicen que haga un video de mi colección de pelucas porque ustedes han visto muchas pelucas a lo largo de todo el tiempo que yo llevo aquí en Youtube pero resulta que yo, claro, he ido comprando pelucas pero después las vendo por X razón porque no me gustó, porque necesitaba plata porque... no lo sé muchas cosas hay pelucas que usé solo para el video y después las vendí porque por X razón no me gustaron así que ahora les voy a hacer el review de las pelucas que tengo y que son las que más me gustaron a lo largo de todo el tiempo que ha pasado así que esas son las que les voy a mostrar ahora hay algunas ya que están bien viejitas y están un poco maltratadas así que es eso y de la mayoría les voy a dejar el link abajo en la caja de descripción porque no todas las adquirí en ese lugar y hay una que no es nueva entonces esa no les voy a poder dejar el link pero del resto sí, así que eso vamos a empezar yo ahora tengo las pelucas en bolsitas porque ya no las tengo colgadas porque creo que colgarlas las maltrataba mucho entonces las tengo en bolsitas así de esta forma excepto esta que esta no tenía bolsa entonces esta no la pude dejar con bolsita y la tengo colgada pero yo creo que ya pronto le voy a poner una bolsita así que esta es mi forma de almacenar las pelucas en este momento en un cajón y bueno, creo que la forma adecuada de comenzar este video es con la primera peluca que adquirí que fue de hecho la peluca en la que salgo con mi primer tutorial de maquillaje que es esta peluca roja yo ahora la tengo guardada con una trencita y por aquí les voy a poner una foto de cómo se ve esta peluca yo la he usado tantas, tantas veces que ya está muy maltratada la tengo así que ¿a cuánto? ¿dos años? creo que sí son dos años dos años desde que tengo esta peluca y definitivamente creo que será mi favorita de por siempre es un rojo que si uno lo mira así se ve fuerte pero si uno lo compara con una peluca roja de fantasía es muy normal y muy natural me encantaba esta peluca se veía súper súper natural de hecho si ustedes la ven aquí no se ve tan brillante como otras pelucas tenía chasquilla yo hasta se la corté porque me quedaba como hasta por aquí de hecho como está como tengo mi flequillo ahora y se la corté para que me llegara acá y es así así es por dentro y la verdad es que adoro esta peluca duró bastante tiempo en buen estado porque yo la lice la lice varias veces la peiné la he lavado como unas 15 veces si es que no más entonces esta peluca se mantuvo en muy buen estado por bastante tiempo ahora lamentablemente está súper dañadita así que la tengo como para hacer algún tutorial o algo por el estilo pero ya no para usarla por el diario porque ya está muy dañada de hecho miren fíjense como tiene el pelo está diezísimo y durísimo pero eso adoro esta peluca y fue mi regalona por siempre después de eso no fue al tiro tuve varias pelucas entre medio pero más adelante me compré esta que es una Rhapsody en tono café pero lamentablemente también está ya bastante dañada porque también la tengo hace como dos años de hecho ya perdió mucho de los Rhapsody que tenía y se le ha caído muchísimo el pelo y me encantaba esto porque se veía súper 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 natural a pesar de ser Rhapsody y tener tanto pelo la verdad es que no era tanto pelo en realidad pero al ser tan voluminosa por el tipo de peinado que tenía se veía mucho este también le voy a dejar fotos por acá de cómo se veía o cómo se ve en realidad y eso esta ya también se le está cayendo mucho el pelo así que por eso ya no la uso tanto así que prefiero también dejarla para tutoriales de maquillaje o cosas así pero al principio me encantaba usarla para el diario es maravillosa y lo mejor es que nunca se vio la malla atrás igual que la roja nunca miren de hecho si la abro así como que no se le ve la malla entonces era fabulosa como que lo más fabuloso de las pelucas esta es que no se le vea la malla porque si se le ve la malla obviamente no la vas a poder usar día a día y de hecho esta nunca creo que nadie notó que era peluca de repente con la roja sí pasaba porque la gente me decía qué lindo esto lo de rojo qué rojo es y yo es peluca pero con esta no con esta no pasaba y sigue siendo fabulosa otra de las pelucas esta yo la compré no la cambié por una peluca porque yo tenía una roja con coletas que aquí les voy a dejar la foto en el video que la usé y la verdad es que no me gustó mucho porque todos me decían me preguntaban si sea cosplay y esas cosas y entonces dije no esta peluca no es para mí y la cambié y me la cambiaron por esta que yo sé que a ustedes se les va a hacer muy familiar si es que llevan tiempo en el canal es esta peluca morada que tiene de grade acá abajo y es mi peluca favorita de la vida definitivamente sí me encanta tiene muchísimo muchísimo pelo es así y lamentablemente no tengo un link para exactamente esta peluca pero sí para una parecida así que abajo en la descripción también va a estar el link para algo parecido como esta y es fabulosísima me encanta también tiene chasquilla pero esta chasquilla es tan gruesa que no la puedo usar como flequillo normal sino como que la tengo que echar para el lado o tomarlo con un pinchecito pero esta peluca es realmente maravillosa yo adoro, adoro esta peluca es una de las pelucas favoritas por eso nunca la vendí ni nada porque la adoro demasiado es maravillosa y de hecho todavía está en muy buen estado todavía la puedo seguir usando lo que sí les punta es que están un poquito maltratadas pero en realidad no es tanto así que eso esa es otra de mis pelucas favoritas y ahora le hice una trencita para que se vea bonita otra peluca que tengo es una lila muy clarita que yo antes tuve una lila y la vendí porque la verdad es que no me gustaba porque la persona a la que se la compré me la trajo en muy mal estado y el flequillo muy extraño entonces yo la arreglé y la dejé un poco mejor de lo que estaba pero aún así ya no me gustaba por el hecho de que haya venido arruinada entonces me compré otra que se la compré usada una chica que en realidad la había usado solamente una vez y yo dije ya ok yo te la compro y se veía en muy buen estado y de hecho lo está está en muy buen estado y es de muy muy buen material que es esta peluca lila que también va a ver una foto aquí de cuando la he usado que es la que usé para las carayucu y me encanta es muy linda y me encanta el toro lila que tiene porque no es un lila tan azulado no sé si me explico porque la anterior lila que había tenido que va a ver una foto aquí era más azulada que esta y esta es más clara la malla por dentro es así es de esta malla que se estira mucho me encanta este tipo de malla porque nos hace que se vea tanto atrás y si se abre no se ve como una malla negra no sé si cómo explicarlo pero me gusta mucho más esta malla porque da para todo tipo de tamaños de cabeza no como las otras que son como negras completas por dentro esas no dan para todo tipo de cabezas esas se conocen como mallas chicas esta malla no esta da para todo tipo de cabeza entonces si tienes el pelo largo muy largo puedes esconder tu pelo en este tipo de pelucas pero en esas de repente cuesta un poco más no sé si me explico bueno esta peluca me encanta es de súper súper buen material se nota la textura que tiene no se enreda tanto y no es tan brillante tampoco aunque casi siempre estas pelucas que son como de todos los pasteles no brillan tanto por el tipo de color no sé cómo por qué será pero no brilla tanto como por ejemplo otras pelucas como las negras que de repente si son de mala calidad o no de muy buena calidad brillan demasiado después de esa lila tuve varias pelucas pero todas las vendí pero me compré esta porque la otra vez mi amiga me prestó una peluca rosada y yo dije necesito una peluca rosada así que me compré esta peluca rosada que la he usado solo una vez para el tutorial de maquillaje de Sirena que aquí les voy a dejar una foto y es preciosa y larguísima 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 el único problema es que igual se le ve un poco la malla aquí se ve la malla y el tono rosado que tiene me encanta porque es un tono rosado como café no sé cómo decirlo pero es preciosa tiene el flequillo largo por lo que se puede echar para el lado o por el medio no sé es muy muy linda pero la he usado una vez porque es muy larga entonces como que no hay una forma de usarla todavía quizá cuando vaya a algún evento como la Jara Juku o algo así la vuelva a usar no lo sé es muy linda y esta tiene como una una partidura aquí casi todas las que tengo yo excepto la lila tienen esta como partidura acá al medio que se ve como un trocito como de piel que simularía como la partidura que uno tiene en realidad en el pelo y eso es muy bueno porque hace que se vean un poquito más naturales que las que no lo tienen y por último esta peluca que fue la que usé y que todos me preguntaban de dónde era y que era maravillosa y que juraban que yo me había teñido el pelo pero en realidad no seguía teniendo el pelo fucsia como morado y resulta que esta peluca tiene partidura esta pequeña partidura lo que hace que se vea súper súper natural esta peluca la compré bueno no la compré yo me la compró mi pololo porque me la regaló para navidad pero la compramos juntos en el mall chino de exposición en Santiago en el metro ULA mall exposición en el mall universo chino en el segundo piso en un local que hay ahí la compreamos y o sea yo la vi y me enamoré porque es hermosa el degradé que tiene de color es maravilloso y en realidad es un color tan imposible de lograr en un cabello normal que yo dije oh por dios la necesito y es fabulosísima me encanta es maravillosa tiene malla así como esa que les dije yo que me gustaba que es agranda que es esta malla así que maravilloso que mejor y su partidura no sé si será resistente al calor todas las otras son resistentes al calor pero esta no estoy segura y tampoco quiero probarlo porque una vez probé con una peluca que tenía y le echamos que una parte del pelo así que prefiero no probarlo y dejarla así tal cual está porque es fabulosa así es tal cual entonces prefiero ni siquiera tocarla las otras todas las otras son resistentes al calor todas las he planchado todas las he lavado todas las he peinado y son muy muy buenas y bueno eso ha sido todo el video por hoy espero que te haya gustado si es que te gustó dale un hermoso like para que yo sepa si les están gustando mis videos o no no les cuesta nada dejarme un like a ver el rasquito no les cuesta nada nada y si es primera vez que ves uno de mis videos suscríbete en el botón rojo que está por acá abajo si estás en un computador y en un celular que está por acá abajo no te olvides tampoco de seguirme en mis redes sociales como Facebook y en Instagram que van a estar aquí en este lado de acá para que vayan y me sigan a todas mis redes sociales en especial en Snapchat y en Instagram y en Facebook bueno Twitter no los uso tanto pero igual vayan a seguirme por ahí y ahora tengo YouNow me uní a la gente que también tiene YouNow y estoy haciendo transmisiones todos los días para que vayan y se den una vueltecita por ahí porque la verdad es que converso muchas cosas con ustedes por ahí y abajo en la caja de descripción va a estar el link para que vayan a seguirme en YouNow y eso yo los quiero los quiero mucho muchas gracias por ver espero que tengan un muy bonito verano porque aquí en Chile estamos en verano ah y no te olvides de compartir en todas tus redes sociales si que te gustó el video eso me ayudaría muchísimo a que seamos muchos muchos más pastelitos acuérdense que la meta de este año son 10.000 suscriptores no se olviden de compartirlo en sus redes sociales para que seamos muchos más pastelitos ah y antes de que me lo pregunten en los comentarios porque yo sé que más de alguien va a preguntar sobre esto que es así hasta aquí no me lo voy a mostrar esto chicos me lo hice yo con elásticos no lo compré no es un arnés ni nada que haya comprado nos estaremos viendo en el próximo video yo los amo bye chau 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 ¡Suscríbete!